Bienvenidos al consultorio jurídico de Infolibre, mi nombre es Eduardo Ranz, soy abogado y hoy vamos a hacer repaso del ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital ha tenido otras legislaciones en los países de nuestro entorno, como es el caso de Francia, Alemania y Bélgica, que han legislado un sistema dual de salario. En el caso de España existen unas ayudas de carácter complementarias, que si bien es cierto son anteriores en el tiempo al ingreso mínimo vital, este último debe de ser reconocido para que las comunidades autónomas reconozcan esta prestación. El ingreso mínimo vital tiene un límite máximo de 1.015 euros, que podrá ser incrementado en 100 euros para el caso de familias monoparentales. El plazo para analizar la solicitud es de tres meses y, conforme a lo establecido, si las solicitudes se presentaran antes del 15 de septiembre, tendrá un efecto retroactivo al día 1 de junio. Cautela importante. El silencio administrativo transcurridos estos tres meses se entiende como negativo. Por tanto, las instancias deberán de ser otra vez presentadas.